y saltas y tanto caso Ah, no, 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 no... ¿Ah? Ah, no, dicen que la AKM es mejor que la M4. Si, la AKM es muy fuerte ahora. La AKM y la Júpiter dicen. La Júpiter... No se parece. Por acá hay disparos. Por acá hay disparos. ¿Qué? Es una guerra esta arma. ¡Uy! No veo nada. Qué ciego. Ah, se rompe esto. El ciego no lo sumó. ¿No queda este? No queda este? ¿Qué? ¡Ya! El ciego no lo sumó. ¡No! Se habían pedido un mecho Acá hay otro ¡Está lleno de gente boludo! Tengo un cosito acá Está en una bala está Me ha quedado ¿Puedo? ¡Oh! ¡Ateno! 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 ¡WTF boludo! Una banda y... Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo Me curo, me curo, me curo hay dos eh? si son dos le di y le rompí el escudo muerto uno muerto el otro me lo robaron te salve la vida desde tu punto de vista me salvas la vida muerto 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 ah! que hay una Un barco de transporte en la ruta. Atrás, atrás, atrás. No, la cadena está muy rota. Ya lo que pega a la cadena es una locura. Hay más gente por ahí. Estos pueden caer. Están en el cangrejo este. No, casi esplaca, casi esplaca. No, yo no he tocado. ¿No mata el humo? No me he tocado ahí. ¿Dónde lo quea el humo? ¿Dónde lo quea otro acá? ¿Dónde lo quea otro acá? ¿El otro? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Combardo los dos? No, no, se nota aquí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo quea el otro. Lo está curando, lo está curando. ¿Dónde lo puedes marcar? Lo creo. Acá, mi cuerpo. ¿Dónde estoy yo? Levantó revolución. Lo curó, lo curó. Sí, lo levantó. No, se está curando. ¿La trae la piedra? Sí, sí. Acerca no quiere. Se está curando. No, se está curando. ¡Bien! Bueno. ¡Let's go! Levantalo, levantalo, levantalo. ¡Let's go! Facilito, ¿eh? Falando, levanta. ¡тоящado! ¡Está curando. Yo estoy... Yo estoy... porque estoy... Ya estoy... proyecto.